Hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial. En las últimas semanas nos hemos embarcado en un proyecto que ha llenado nuestros corazones de alegría y gratitud. Gracias a la generosidad de muchas personas, hemos podido recolectar juguetes y despensas para quien más lo necesita en nuestro querido Yucatán. Cada bolsa llena de cariño fue un paso más hacia nuestra meta. Hace unos días fuimos afectados por el paso del huracán Féril y muchas tormentas en el estado, por lo cual muchas familias fueron afectadas al grado que el agua entró hasta sus casas. Esto y mucho más fueron los factores por los que decidimos poner manos a la obra. Pero el trabajo no terminaba ahí, pues teníamos que hacer todas las compras necesarias un día antes de la entrega, desde alimentos hasta artículos de primera necesidad. Y para ser sinceros, es más difícil de lo que pensé, pues era seleccionar cada artículo y pensar no solo en nosotros, sino en la comunidad que lo necesitaba. Lo que nos falta todavía. Nos pasamos una noche en vela organizando y empaquetando todo con mucho cuidado. Cada bolsa que preparamos estaba llena de más que solo alimentos, llevaba consigo un pedacito de nuestro corazón. Pero cada hora valió la pena. Finalmente nos embarcamos en una aventura para entregar todo el apoyo posible a los lugares más remotos de Yucatán. Aunque el viaje fue largo y cansado, la alegría y el agradecimiento que recibimos en cada parada nos dieron la energía que necesitábamos para seguir adelante. Nuestro primer punto de entrega fue en Jolcá, donde dimos a una familia ropa y comida y al ver sus rostros, sabíamos que lo que nos esperaba iba a ser muy gratificante. ¡Vengan por su despensa! ¡Vengan por su despensa! ¡Puta campera! ¡Vengan por su despensa! ¡Vengan por su despensa! ¡Vengan por su despensa! la ropa y la ropa, pero divina, ahorita vamos a ir a tele, gracias, gracias, estamos terminando aquí en San Pedro, vámonos a Ticolop ahora sí. Estamos aquí en la casa de Doña María, donde pues hace algunos días se hizo tendencia a través de redes sociales, porque se inundó este lugar, entonces venimos hasta Ticolop, dos horas treinta de Mérida, para traer todo el apoyo. Esta es su cocina, que utiliza muy bien para comer, y se inundó, me comenta Doña María que hasta por acá le llegó el agua, ¿no? Oye, te la tincando, esta es, se apagó, se apagó, me comentan que pues obviamente se apagó esto, no podían cocinar, es muy común ver que la gente de las comisarías y pueblos cocinen la leña, es lo tradicional, porque saben mejor la comida, y pues ellos no podían cocinar, tenían que comprar comida, entonces ahorita pues ya bajó el agua, ¿cuándo tenemos que bajar el agua? 15 días, así que debemos prender otra vez. Ah, ya, sí, porque se mojó todo. Se mojó todo. Es utilizada de base, ¿no? Sí, da. No lo vente a Lucas, que le dé. Pues al que quiera venir a apoyar, aquí pueden encontrarlos en Ticolop, a la señora María, que pues lamentablemente fue afectada antes del huracán Beryl por las tormentas. Entonces aquí nos encontramos y muchas gracias por recibirnos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. El resultado de todo este esfuerzo y el impacto que gracias a ustedes hemos logrado reflejan no solo el trabajo y la dedicación, sino también el poder de la solidaridad, porque cuando nos unimos, grandes cosas pueden suceder. Pero no todo es alegría. En el municipio de Ticolop nos topamos con dos casos lamentables, pues una familia sufría el fallecimiento de un hijo y esposo a la vez. Así que nos trasladamos hasta su domicilio para llevar la ayuda necesaria. Mientras estábamos entregando la despensa nos comentaron de una situación de una muchacha de 15 años que tiene un bebé recién nacido y lamentablemente pues su esposo falleció. Entonces estamos yendo para allá para llevarle apoyo de despensas y pues lo que pudiera ropa o algo que pudiera ella utilizar. Y vamos a ver qué nos espera. Es lamentable, pero pues para eso estamos aquí, para darle todo el apoyo posible. Hemos llegado ahorita, vamos a bajar y vamos a platicar con ella. Es una despensa para ustedes, ahí le dan a la otra. Aquí está. Ahí le dejo acá estas dos bolsas, va. Ahí lo que les sirva. Lo pueden usar, lo que no. Otro caso que pudimos documentar fue sobre una persona que sufría diabetes. Yo, carnales, acabamos de llegar a una casa antes de quitarnos aquí de Tijoló. Nos comentaron de una historia la cual ustedes van a conocer. Esto y muchas cosas pasan en diferentes municipios. Y si está en nuestras posibilidades apoyar, pues lo vamos a hacer. Así que acompáñenme. Y la escasez de servicios de salud y medicamentos hacía que su recuperación sea más difícil y preocupante. Pues cuando empezamos la primera vez nos cobraron cuatro mil quinientos. Ya después cada lavada nos cobran quinientos pesos. Sin embargo, gracias a todos ustedes pudimos darles más esperanzas para seguir adelante. ¿Qué vale? Le vamos a regalar dos despensas acá. Es para ustedes. Entonces se los puedo dejar. Me dicen que quinientos pesos cada curación le cobran. Te voy a regalar parte de mis seguidores ahí que hace posible esto para que se ayude. Y pues espero que, poco o mucho, espero que le ayuden algo. Pues ahí estamos. Ahí estamos ahí. No, a ustedes. Nos vemos. Con permiso. Hemos llegado a Tabi. Una comisaría de Sotuta. Donde también vamos a regalar despensas y mucha ropa. Así que acompáñenme. Finalmente, llegamos a nuestro último punto. La comisaría de Tabi. En el cual pudimos ayudar a muchísima gente. Aunque este es el final de nuestro viaje, el impacto que dejamos atrás es solo el comienzo de algo aún más grande. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta hermosa misión. Así concluimos este capítulo con la certeza de que juntos hemos hecho una diferencia. Y hemos sembrado semillas de esperanza para un futuro mejor. No me queda más que decir muchas gracias. Y estoy seguro que con el apoyo de nuestros seguidores podremos seguir ayudando a más comunidades. Nos vemos en un próximo video. ¿Estás feliz? ¿Estás contenta por qué? Para un bebé. ¿Para quién? Para un bebé. ¿Para un bebé? Sí, ahí. A ver. Ahí está. A ver tu mano. Pero se la tiene que poner para que vea. Medalla. Una capa de Superman naranja. Pantalón de niño. A ver, pero este es más. No, no, este viene. Ah, buena. 28, talla 28. Superman. Esto es blusa. Es blusa esto. Es blusa. Hay de todo acá. No me la regresen. No hay disparos allá. Estoy cansado. Hay mucho, sí hay mucho relajo. Es difícil, cansado. Hueso angelito. Vasca, Betik. Tres, tres, dos, tres, tres, jefa, le voy a dar uno más. Agarro ahí para sumar. Tome. Y este dinero es de todos mis seguidores, va. No, no, no se preocupe. A ver, para eso estamos. Eh, para que se pueda ayudar. Va. Para que pueda comprar. Gracias. No se preocupe. Lo que le pueda servir, ahí está. Un apoyo. Va. Ahí está. Que sus medicinas o algo. Dale. Sí, me comentaron, sí me comentaron. Pero pues la vida hay que seguir, hay que ser fuerte, hay que comer. Hay que comer, tiene que salir adelante. La vida sigue y pues la queremos aquí más tiempo. Dale. Es parte de la vida. Ya está. Ahí está. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos. Sí, sí, sí. Gracias. Nos vemos. Ahí estamos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, no. Ah, nos vemos, ¿oíste? Te portas bien. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a sacar a la noche. Nos vemos, eh. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Estamos en contacto. Gracias por su donación. Gracias, Servicet. Gracias por su donación. Gracias.